Dime amor ¿Por qué toco tus sentimientos? ¿Por qué volviste a mí? Dices que ya no me quieres ver Que la soledad no dura solo en mí ¿Qué te hizo así cambiar tan de repente? ¿Por qué te hizo pensar la gente? ¿Por qué volviste aquí? Yo no puedo asegurar que hayas cambiado Porque tu amor me ha lastimado y quieres volver a mí ¿Será que fue el recuerdo que te lastimó por dentro? ¿Qué te hizo por un momento entender la soledad? ¿Será que fue el recuerdo que te dio volver la cara? Tan fuerte que te ha arrancado el odio de tu corazón Dices que ya no me quieres ver Que la soledad no dura solo en mí ¿Qué te hizo así cambiar tan de repente? ¿Por qué te hizo pensar la gente? ¿Por qué volviste aquí? Yo no puedo asegurar que hayas cambiado Porque tu amor me ha lastimado Y quieres volver a mí ¿Será que fue el recuerdo que te lastimó por dentro? ¿Qué te hizo por un momento entender la soledad? ¿Será que fue el recuerdo que te dio volver la cara? Tan fuerte que te ha arrancado el odio de tu corazón ¿Será que fue el recuerdo que te lastimó por dentro? Gracias por ver el video